El rascabuches la otra vez se me fue con un dinero. Si yo te digo a ti que le rompa las piernas al rascabuches por ese dinero, ¿lo haría? ¿Cómo que se te fue con un dinero? ¿Cuánto dinero estamos hablando? Momentáneamente, momentáneamente se me fue con un dinero. Pero después volvió. Creo que recapacitó. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Eran, no sé, aproximadamente como 80 dólares. No, si el rascabuches no están dinero. Eso son cuatro caballos. ¿Tengo derecho a réplica? ¿Qué harías tú, Henry? ¿Le romperías las piernas al rascabuches? ¿Tengo derecho a la réplica de esta acusación tan falsa? A ver. ¿Qué réplica tienes? No, no, estoy diciendo un caso hipotético. Ah, ya ve. Había sido, ya había sido con mi dinero y después te arrepentiste y volviste. Eso es lo que dices. Yo no me arrepentí. Pero quiero saber qué día Henry. Adam, en la parte de que yo fui cazarrecompensas un poco a mi manera, dejámosla ahí. Una señora con las copetas. ¿Sabes? Un poco a mi manera, que yo entregaba un poquito a todo el mundo antes. No sé si me entiendes. O sea, que tú tranquilamente le podrías romper las piernas al rascabuches por 100 dólares. A ver, al rascabuches por 100 dólares no. El pobre hace bien su trabajo. Eso significa que por más, por más sí. Te dedíamelo. 300 y me traes el sombrero del rascabuches con su cabeza quería. Pero, papá. No, no, es casi hipotético. Pero, no, no, a ver, una de las cosas, bueno, una de las cosas que sí que tengo yo en mi, en mi, me voy a guardar eso, que todavía tenemos un problema. Calma, calma. Que todavía tenemos un problema. Dime, dime, explícame, explícame. Sí, 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 tengo mi propia moralidad, ¿sabes? Que es amigos y gente cercana, así que es cierto que no se le hace, no se le hace. Bueno, rascabuches, este hombre es un hombre en quien confiar. Yo sabía que era parte de una prueba. Ahí está. Yo también te he visto un poco rara, ¿eh? Estás bien. Está bien. Pero, papá, no le hemos dicho que... No, sí, me he acordado. Lo que pasa es que dormí del otro lado de la cama. Perdón, perdón, me acabo de acordar. Sí, sé lo que es, sé lo que es. A veces pasa, a veces pasa. Sí, a veces pasa, a veces pasa. Da, tú te has caído de la cama esta noche, ¿eh? Sí, estoy pidiendo disculpas. ¿Cómo saben? ¿Dormen juntos? ¿Nos han casado? ¿Perdón? No, que dormimos en el hotel que hay en Valentine con dos camas, cada uno en la esquina de la habitación. Exacto, exacto. Y se ha dado un hostia y me he quedado, ahí va. ¿Cómo que esquina? En cuartos diferentes, supongo. No dirá cuartos. Claro, 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 me refiero. Ah, ya entiendo, entiendo. Es que a veces el idioma me cuesta, perdón. Sí, hay veces que tiene vallos en el habla. Claro, méteme los dedos en la boca, a veces son de leche, Henry, ven. ¿Cómo? Papá. Téme los dedos en la boca. No, 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 no sé yo, ¿eh? Soy un niño, creo que soy un niño inocente, ¿eh? Me dicen primero que duermen juntos y después con cuartos separados, claro. Papá, por favor, no me gozas que no. Te he referido a la misma ciudad. Claro, en el mismo continente, condado. Sí, exacto. Claro, claro. Claro, claro. Pero me voy a dejar de reventar la silla. Yo, yo ya dije, yo ya dije que la, que la, que... Uy, que dedos de leche, que es que no pueda con mi vida, rame, espérate que no la puede. La pobre... Me doy cuenta que a Bia le cuesta a veces el idioma, ¿eh? Sí, sí, claro. El humor... A ver, hija, es una manera de decir, es una manera de decir, tócame mis dientes a veces son de leche, de niños, ¿sabes? De inocentes. Claro, es una forma de hablar. Es que nuestras asurreciones eran muy raras. Sí, es una forma de hablar. Me la pedí una mujer que tuve antes de tu madre en el sur, ¿sabes? Claro, es como decir, para que te hagas a la idea, ¿vale? Si te crees que soy tonto, ¿sabes? En plan... Da, no me chupo el dedo o algo así. Sí, sí, exactamente, justo, justo. Ah, vale. Papá, ¿cómo queda el sur? ¿De dónde? Es una historia muy larga, hija, ya te contaré. Muy en el sur. Muy en el sur. Bueno, pues nada, ¿han visto a Don Chilo? De hecho, no. Espérate, Henry me dijo que fue a Valentine. Sí, o sea, pero ayer, ¿sabes lo...? Que desapareció en Valentine. Se quedó dormido en el hospital. Sí, se quedó... ¿Chilo? Sí, sí, sí. ¿Chilo en Valentine? ¡Qué raro! Sí, es que ya estábamos allí, después de todo lo que... Bueno, Adam, tú te interesa lo que pasa aquí, ¿no? La verdad, muy poco, porque es que me dio un mareo y me quedé en la habitación de arriba. A mí también me dio un mareo. Luego me lo explicaron todo y poco más y, bueno, poco más no, terminamos en la comisaría sin saber muy bien por qué estábamos ahí. A ver, yo estaba afuera primero hablando algo con el chino. Y, bueno, escucho un disparo, sé que todo el mundo se alborota, sigo hablando con el chino, me acerco a la... Adam, ¿te puedo preguntar...? Si le da un ataque de carriaco. Adam, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí, sí, dime. Qué mal me ganas, me dijo. Señor Adam, por favor, iba a ser su suegro. Dígame. ¿Tú sabrías decir más o menos si el tiro fue de fuera adentro? Porque es que dispararon a la taberna. Hombre, no te sabría decir, porque yo estaba un poco lejos. Yo estaba... A ver, ¿por qué no puedo levantar? Es que me pesa la mano. Sí, sí, sí. A mí me pasa a veces también. Yo estaba allá. Sí. ¿Sabes? ¿Dónde está aquella farolilla que está en el cartel verde? Sí, sí, sí. Yo estaba más o menos ahí hablando con el chino. Y escucho el disparo, pero no te sabría decir. Claro, es que sabes lo que ocurre. Que se conoce que todos los que estaban fuera dijeron una versión, todos los que estaban dentro, dijeron otra versión. ¿Me pueden decir qué pasó? Que le pegaron un tiro a... ¿Cómo se llamaba a Rascabuches? El señor Fischer. El Fischer. Ah, ¿Fischer? Sí, sí, el Fischer. Pero si yo acababa de hablar con Fischer. Pues le pegaron... Pues llegó a la taberna, se conoce. Estaba, mira, sígueme. Antes de hablar con el chino hablé con Fischer. Pues llegó a la taberna, se conoce que se quedó como por esta zona, más o menos. Y atravesó una bala, ese cristal de allí, dejándolo... Sí, 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 sí. Dejándolo en el suelo. Hombre, pero... Está raro, ¿verdad? Porque es que... Y... Para disparar de ahí... Sí, 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 sí. Tendría que estar la gente aquí. Pero es que yo estaba ahí en esa dirección y no... Claro, no, no. Pero si es que el punto... El punto es que había gente en la tabaquería, gente en la clínica, gente... Ojo, que de aquí se podría disparar, ¿no? También... Sí, es la teoría que hay. Pero es lo que te digo. Supuestamente... ¡Ay, ay, ay, ay! Supuestamente nadie vio nada. Y yo creo que de aquí se podría disparar, ¿verdad? Sí, es la teoría. Pero supuestamente nadie vio nada. No sé si me entiendes a lo que me refiero. Sí, 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 claro. Entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, pues la verdad yo... Sí, sí, por aquí, por aquí. ¿Pero dónde? Está hablando fuerte, digamos. Sí, sí. Se está hablando con alguien, creo. Bueno. Ahí está, mírala. Claro. Y si fuiste tú, ¿te imaginas? ¿Quién, Bia? No, no, es que Bia justamente estaba conmigo. Que estábamos en esa parte de allí. Y a mí me dio un bahío como a ti. Claro, entiendo, entiendo. Claro. Entonces pasó todo y yo fui súper contento a la taberna después. Y se estaba... Estaba todo el mundo un poco tenso y yo en plan... Pero es que... Lo fui yo y lo sabes viendo, mientas. Lo sé, lo sé. Se lo estoy explicando. Y claro, llegué un poco... Tengo un superpoder, ¿sabes? Que se llama... Se llama llegar en el peor momento y decir el peor comentario. Que es que me está gritando que está en la otra punta, la pobre. Y sin faltar. Es que no sé ni siquiera dónde está. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Ahí viene. Pues llama a tu lobo y que la arrastre. Pero si es que... Si lo traigo, le peguen sus tiros, cabrones. Yo por lo menos no. Buen punto. Entonces. Sí. Bueno, a ver. Yo te digo. Si fue un tiro tan preciso como para dejar inconsciente a alguien, tuvo que haber sido dado con algún tipo de rifle. Con un rifle... Sí. Yo tengo la teoría de que es como el que tengo yo. El carcano. Tiene que ser. Pero con alguna mira. Porque para tú darle a alguien desde aquí o de cualquier posición... Que la verdad es que sí, ¿eh? Porque desde aquí... Me ha parecido muy bien apuntado. Me voy a colocar donde supuestamente estaba, ¿vale? Para ver si me ve bien. Uy. Anda, anda, anda. Sí, sí, espérate. Un segundito. Ah, vale. Supuestamente estaba aquí. Buenas. Buenas noches. Buen día. ¿Qué tal? Esta tormenta no nos deja viajar. Ya, ya, ya. La verdad es que... Buenas noches. Buenas noches, caballero. Efectivamente, yo diría... A ver, sin mira es posible también, pero tuvo que haber sido sí o sí un rifle. Sí, el rifle por el simple hecho de la precisión y la potencia. Claro, con un revólver ahí... No, con un revólver desde luego no fue. No, no, es imposible. Bueno, no, imposible, ¿no? Nada es imposible en este... No, pero rompiendo el cristal a tanta distancia, habiendo tanta gente, tan preciso, tirarlo de una... Y ser un disparo es complicado. Claro, claro. Con un revólver, digo. Buena. O mucha casualidad también, pero yo qué sé, ¿sabes? ¿Y en qué quedó eso? Pues... Pues... Pues soy totalmente sincero, realmente es nada. En... En una médico que se pasó el... El... El pacto hipocrático por el forro de los cojones. Eh... Un armero... Que defendió a la... A la... ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? ¿De dónde cayó eso? Ah... ¿En serio me va... ¿En serio me va... que todo justo en el pecho tiene puntería y buen brazo que me ha tirado un pan que me ha tirado un pan, mírala que te ha tirado un pan mírala, mírala y baila tira un pan y bailo que cojones hace vía subida allá arriba buena pregunta un brazo ese pan tendría 3 días viejo pobre muchacha tiene que estar sufriendo que le pasa a esa muchacha últimamente pues no sé, está nerviosa está está desbocada mírala alguien le agarra el cuello es tu día de suerte sí, 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 se conoce pero, pero, pero pero pero, pero, pero pero, pero, pero hay fantasía eh, Edward Kylian si quieren porque la señorita va a sacarse ah, lo digo acá Henry, señor Adam estamos haciendo un sorteo de una cesta del personal de los 200 jugadores en premios de tanto desde el armillajone como la clínica vamos con la clínica y el tablo del jake y la tabla de jake si quieren un papeleta salen dos torres cada una que sean cinco entonces pues a ver vamos una cosa entre una tienda y los voy apuntando vale 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 no sólo para poner bien sus nombres a ver sólo para poner bien los nombres me ha gustado me ha gustado y si gano me dice gano pink y bueno pues aquí estamos todo este tiempo nunca fuiste el señor adam fue el señor pinky estoy deseoso por gastar dinero en apuestas madre mía adiós una buena vida para durar el muchacho vale pues vamos a ver quién quiere ser el primero vale yo mismo serían cinco papeletas te dejo por aquí el pasaporte tranquilo henry a ti te tengo fichado si no bastante además bastante bastante sí 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 yo creo que yo creo que te lo he memorizado ya no vale pues serían 10 dólares entonces no sí sí son 10 horas te digo ahora tu número vale vale no te preocupes qué números hay disponible aquí tenés pues ahí tienes tu número de henry es el número 6 7 8 9 y 10 a mí vino comprante también cinco papeletas vale perfecto y si quieres una así particular hay algún número concreto en plan cuántas se están vendiendo ahora mismo ya hay compradas 10 papeletas con la suya ahora sí o sea esto no hay límite no hay límite como tal vale y ya dan cuántas quieres yo quiero dos pueden ser dos números en específico venga a ver qué número te han dado a ti henry te digo el 6 el 7 el 8 el 9 y el 10 se llevó se llevó mi número se ha llevado mi número este hombre se ha llevado mi 7 se ha llevado mi 7 no puede ser bueno quiero el 27 puede ser o no si puedo mi número de la suerte 27 y el otro 27 y el 4 puede ser está pasando que suena estar muy como me voy a comer un alumbro usted lo que hace es hacer un condimento para que luego lo metes en la lumbre de esa de los cojones usted lo cocina y se lo come lo que lleva siendo toda la vida es la comida sí sí en general hemos descubierto el fuego sí lo voy entendiendo todo sí es que sí es que pero qué pasa yo creo que es lo que me refería que por ejemplo no sé cómo utilizan las parrillas ahí dentro pero ser muy diferente el cómo sabe la comida estando hecha encima como lo hacen porque dentro era muy raro la cocina muy diferente porque el 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 fuego de la lumbre como usted dice que viene de la maderita o del carbón viene siendo algo natural y eso aunque tú lo creas que no el rubillo ese que sale de el de de la madera natural y todo eso en la cotilla parece que no pero se inyecta y no sé qué hay una cosa ahí rara que sabe tampoco la 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 carne la legubre la la todo 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 y todos si lo sé me llamo yo y tú panky punky 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 Bueno, voy a ganar. He pedido dos números increíbles. Voy a ganar. ¿Cuál es? 27 y 28. Ahora voy y me compro el 29. ¿Y usted, reverendo, cuál le pedió? Yo lo he comprado. Es que yo... Porque quiero que la gente tenga más acciones. No, usted compre también. No, 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 porque...